Hola, hoy te invitamos a celebrar San Valentín de una manera saludable, rica y sencilla. Consumir frutas en los postres no solo agrega un delicioso sabor y color, sino que también aporta una serie de beneficios nutricionales y para la salud. Esperamos disfrutes del amor y la amistad con estas opciones. Empecemos. 1. Tartaleta de frutas. Sin duda un delicioso y saludable postre para compartir en esta importante ocasión. 2. Ensalada o picaditos de frutas. Esta rica opción te hidrata y refresca, aportando múltiples vitaminas y minerales. Además rico en fibra. 3. Pincho de frutas. Una sencilla opción pero muy enriquecedora por su gran cantidad de energía. Esto es porque contienen azúcares naturales. 4. Batidos o jugos. Delicioso para acompañamiento en lugar de la bebida o gaseosa. Mejora nuestra piel y salud. Esto debido a que los ingredientes naturales de los batidos limpian nuestro cuerpo de toxinas e impurezas cuando los consumimos. 5. Helados o jugo de sandía. La sandía es una de las frutas que más hidrata por la cantidad de líquido que nos aporta. Es antioxidante, hidrata tu piel. Una buena opción. 6. Chocolate con fresas. Las fresas son bajas en calorías por lo que son ideales en el seguimiento de dietas o simplemente para mantenernos en nuestro peso. Y el chocolate en adecuada medida nos genera una dosis de felicidad para acompañar el momento. 7. Incluir frutas en los postres no solo puede mejorar su sabor y textura, sino que también puede aumentar su valor nutricional y contribuir a una alimentación más equilibrada y saludable. Esperamos te guste alguno y puedas organizar algo rico y saludable para un agradable momento. Recuerda suscribirte y darnos like. Gracias. 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 Gracias.